El IBEX sube un 3,26% hasta los 8.179 puntos en una jornada en la que ha llegado a tocar los 8.200 puntos en su segunda mayor revalorización del año. Las bolsas europeas por su parte avanzan un 3% de media. La renta variable europea en un día en el que cierra por festivo Wall Street y en el que la bolsa de Tokio se ha disparado un 7% encadena su segundo día consecutivo de rebote. La banca y las compañías relacionadas con las materias primas han liderado a los índices después de que Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, haya destacado la fortaleza del sector financiero y que el petróleo continúe con el rally que inició el viernes. Este lunes sube más de un 1% después de que en la sesión previa se disparó más de un 10%. Desde el punto de vista técnico nos hemos quedado una vez más a las puertas de la resistencia del IBEX 35, que está en los 8.200 puntos. Por lo que solo si viéramos a nuestro selectivo confirmar con holgura y en precio de cierre por encima de la resistencia, dejaríamos las puertas abiertas a un escenario de continuidad alcista hasta los 8.600 puntos y por encima incluso de los 8.900 puntos y hasta los 9.200, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.